Me gustas, porque estás loca de remate Porque solo con besos puedo callarte Me gusta todo de ti, todo de ti Tú le das el sentido a todas las formas de besar Desordenas todo, eres un huracán Que le da vueltas a mi vida, la causa perdida de todo Tú le das a mi vida toda esa electricidad Un abrazo tuyo me vuelve a conectar Me vuelve a alumbrar la vida con esa sonrisa tan abierta Tan perfecta Me gustas, porque estás loca de remate Porque solo con besos puedo callarte Me gusta todo de ti, todo de ti Buscar, solo cuando quieres molestarme Pero con tu sonrisa no puedo pararte Me gusta todo de ti, todo de ti Me gustas, porque no existe nada que tenga que ver con lo triste Vamos afuera, que nos espera la primavera, la luna llena Celosa porque tú alumbra la noche entera Estás muy loca, pero quiero que me quieras así De esa manera Tan abierta, tan perfecta Me gustas, porque estás loca de remate Porque solo con besos puedo callarte Me gusta todo de ti, todo de ti Lo que buscas, solo cuando quieres molestarme Pero con tu sonrisa no puedo pararme Me gusta todo de ti, todo de ti Lo quita la cabeza, lo quita Los males y las penas, me quitas A veces me desquicias, me hechizas Pero es que esa locura solamente se me cura Ya te digo, cuando entras Y mientras sonríes no me cuelgo En la luna Duermo en la comisura De tus labios, no cambio la cordura Corto, 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 corto ¿Cómo estás? ¿Por qué estás loca de remate? Porque solo con besos puedo callarte Me gusta todo de ti, todo de ti Lo quita la cabeza, lo quita Los males y las penas, me quitas A veces me desquicias, me hechizas Pero es que esta locura solamente se me cura Ya te digo, cuando entras Y mientras sonríes no me cuelgo En la luna Duermo en la comisura De tus labios, no cambio la cordura Por tu locura Porque me gustas No me gustas Me gusta todo de ti No me gustas No me gustas